Que bonito es cantarle a los padres Que se quiere con mucho amor No hay cariño como el de una madre Y el de padre que siempre aburró Las plegadas que ellos me enseñaron De pequeño las aprendí Que hoy de grande no puedo olvidarlas Vivirán siempre dentro de mí Dios nos guarde pa' toda la vida Y que si a mi esperanza y con su dolor Y sin embargo, si Dios me los quita Sabrá guiarme también el Señor Aunque mi padre, mi madre, mi madre Los padres te pido yo Que los cuides Jesús a mi amor Por dudar una eternidad Las plegades que ellos me enseñaron De pequeño las aprendí Y hoy de grande no puedo olvidar más, vivirá siempre dentro de ti. Dios nos guarde para toda Navidad, y que si no hay esperanza y con su dolor. Y sin embargo, si Dios me los quita, sobra guiarme también el Señor. Dios nos guarde para toda Navidad, y que si no hay esperanza y con su dolor. Y sin embargo, si Dios me los quita, sobra guiarme también el Señor.